Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu guitarra me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parcar En la cara no espera el asiento Fue una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parcar En la cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve Ya se te lo cuando me dedupe Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda no domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscas Pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La cara no se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitar ni nos besamos Que el momento no acabara nos dejamos en mano No fue la toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La clave no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo un alz炝 Yo, que te está Lo ganó Lo ganó Un alz炝 Colona Estoy bloqueando el número y vete el perreo Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' to' la nena perversa Ey Atao Colo Fuckin' Sensei Duars Entertainment Gah